Con controversia comenzó el 2014, cuando el 20 de enero la franquicia de Miss Universo en Nicaragua informó que Anastasia Bolívar no participaría en ningún evento oficial. La organización acusó a Bolívar de no cumplir con el contrato. La reina de belleza que quedó entre las 16 finalistas no entregó la corona a su sucesora Marlene Barberena. En febrero, noticias positivas llegaron al país. El arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, fue proclamado cardenal por el Papa Francisco. A su regreso a Nicaragua, el nuevo purpurado fue recibido por una multitud en el aeropuerto y acompañado por los fieles mientras recorría las calles de la capital en su cardenal móvil. Polémica generó la elección del traje nacional para Miss Universo 2014. El diseño Tierra de Aguisotes, Vela del Candil, fue criticado en las redes sociales y considerado como vulgar o de adoración satánica por algunos. Finalmente, el diseñador Neftalia Espinosa optó por llevar otro de sus diseños a representar al país al concurso de belleza. A comienzos de abril se dio a conocer el caso del mataperros. Varios canes aparecieron muertos o heridos por costosas flechas de cacería en carretera sur. La situación provocó indignación de la población y se realizaron varias manifestaciones exigiendo justicia. Hasta ahora no se ha encontrado a los culpables. El 10 de abril, un terremoto de 6.2 grados en la escala abierta de Rister asustó a los habitantes del Pacífico de Nicaragua. Más de 500 viviendas dañadas en Nagarote, Mateare, Managua y la zona del Momotombo fue el saldo del sismo. Después de que Costa Rica fuera eliminado del Mundial de Brasil, el NICA nacionalizado tico Óscar Duarte visitó Nicaragua. El futbolista que metió un gol en la Copa del Mundo fue recibido por una multitud en el aeropuerto y también en su natal Catarina. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, realizó en julio una visita relámpago. El mandatario estuvo menos de dos horas en tierras pinoleras antes de dirigirse a Argentina y Brasil. Putin se reunió con el presidente Daniel Ortega y la primera dama Rosario Murillo. El 19 de julio, una masacre sorprendió al país. Dos buses que venían de celebrar el 35 aniversario de la revolución fueron atacados con armas en el departamento de Matagalpa. Cinco personas fallecieron y otras 24 resultaron heridas tras los disparos. 15 personas fueron detenidas como los autores del ataque armado. En agosto, un grupo de mineros quedaron atrapados tras un derrumbe en el Comal en las cercanías de Bonanza. Los hombres pasaron 30 horas a 500 metros de profundidad. 20 de los 29 mineros pudieron ser rescatados con vida. Román Chocolatito González se convirtió en tricampeón del mundo al vencer al japonés Akira Yagachi por knockout en Tokio. El boxeador conquistó el título mosca del Consejo Mundial de Boxeo. El campeón fue recibido por cientos de personas en Managua que celebraron su triunfo. El 7 de septiembre, un fuerte estruendo cerca del aeropuerto Augusto C. Sandino asustó a miles de Managua. El Ineter aseguró en primera instancia que se trataba de un meteorito que cayó en la ciudad. La NASA por su parte desmintió que se tratara de una roca espacial y opinó que podía ser una tonelada de dinamita. Autoridades enviaron muestras del cráter donde se escuchó el ruido a expertos de otros países, pero hasta el momento no hay una respuesta oficial para explicar el fenómeno. En octubre se declaró no culpables a tres doctoras acusadas como responsables de la muerte de una colega. Se trata del segundo caso en la historia reciente de Nicaragua en que se juzga a médicos por supuesta negligencia. El 16 de octubre, una tragedia golpeó a Managua. Un deslave provocado por la lluvia dejó nueve muertos en un asentamiento cercano al barrio 18 de mayo. Los habitantes de ese sector debieron ser evacuados e instalados en albergues temporales. El 22 de diciembre se realizó el acto inaugural de las obras del Canal Interoceánico de Nicaragua. El empresario chino Juan Yin participó de la ceremonia en Rivas y otra en Managua junto al presidente Daniel Ortega.